Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Es lo que más y más de mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Yo comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a tu lado Así Él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto No llores por mí Ya estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Espero verte aquí Pensar que la vida Que la vida fuera a terminar En un segundo La vida es corta La vida es corta Puede esparcirse En un momento Con nada vienes Y nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Yo comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a tu lado Así Él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto No llores por mí Ya estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro No llores por seguro No llores por seguro No llores por seguro Gracias.